Por fin, por fin San Pedro abrió la llave del cielo y el incremento del embalse de Masar hoy permite que la duración de los cortes de energía disminuya a nivel nacional. Así lo dio a conocer el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, quien indicó que gracias a las últimas lluvias, el déficit pasó de 30 a 10 gigavatios por hora, lo que sí todavía no se resuelve es el tema del incremento de las tarifas. Y antes de escucharlo rápidamente, ¿cuándo se cambia el sistema tarifario? No pueden pagar lo mismo o ser medidos de la misma manera. Quienes vivimos en el litoral con estos calores que son terribles, debe haber un cambio. No podemos seguir pagando lo mismo quienes vivimos en la costa que aquellos que viven en la sierra, donde el clima es otro. Veamos la nota. La actualización de la crisis energética la dio esta vez el ministro encargado, Roberto Luque, desde la central hidroeléctrica Toachi Pilatón, ubicado entre las provincias de Pichincha, Santo Domingo de Los Áchilas y Cotopaxi. El ministro se refirió a esta obra que se encuentra en construcción desde hace 13 años. Específicamente se refirió a un pedido de ampliación solicitado por parte de la contratista. La empresa contratista está solicitando una ampliación de su contrato y esa ampliación tiene que evidentemente ser justificada legal y técnicamente. Según el ministro, esta hidroeléctrica podría aportar al sistema interconectado de energía con 205 megavatios, de entrar en funcionamiento, por lo que se busca solventar los problemas y continuar con la construcción del proyecto hidroeléctrico. Hemos establecido un plazo de siete días para que el contratista de montaje y equipos, una empresa rusa y los funcionarios de Selec tomen decisiones acerca de cómo se puede solventar este problema. En otro tema, el ministro indicó que el déficit de energía en el país se ha reducido debido a las últimas lluvias, que han provocado un incremento en el embalse de Mazar de 0.8 metros. Las condiciones hidrológicas con las lluvias que tuvimos ayer en la zona de Pauta y Mazar nos están ayudando a que el embalse se siga llenando. Con esto, se indicó que la duración de los cortes de energía se seguirá reduciendo. En Quito, por ejemplo, la empresa eléctrica informó que los cortes para este viernes pasarán de seis a cuatro horas. La ventaja que estamos teniendo con esto es que el déficit diario está disminuyendo cada día con este tema de las lluvias. Lo que tenemos que buscar es que lleguemos a un embalse lleno para el próximo estiaje. Como último punto, el ministro se refirió a los reclamos por el incremento del precio de las planillas de luz. Señaló que los valores corresponden al consumo del mes de marzo y que la mayoría de reclamos se han presentado en la costa. Aparentemente, los motivos que me están dando, también he pedido data que todavía no me la proporcionan, pero la he pedido, es que este mes de marzo hubo calores mucho más fuertes de los normales y eso ha tenido un impacto en el consumo de kilovatio hora. Informó Edwin Benalcázar. ¡Gracias! ¡Gracias!